La clínica y ya está operadito varito, ya está reaccionando de la anestesia, pero vea que lindo, ya está comiendo. ¿Y cómo salió esa cirugía? ¿Bien? ¡Que vaya mi muñeco lindo! ¡Papito hermano! Dos cirugías, ¿cómo se llamó la cirugía que le hicieron? ¿Claxo rectal no? Colaxo rectal y castración. Colaxo rectal y castración. Pero ya está despertando de la anestesia. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Hortica más tarde, cómo un poquito o...? Más tardecito. ¿Y le fue bien en su anestesia? ¿Eso es por lo que se ve desde el momento de estar así? Ese es el efecto de la anestesia. Ese es de la anestesia. ¿Y la cirugía se le ve que es el manito y puntos? No, es el punto de la puerta entre. ¡Hola, niño, es hermoso! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver! ¿Ahí qué se le hace? Aquí está la castración y aquí está el colaxo rectal. Ah, sí, ya se le entró porque es que estaba bien rojito y muy por fuera. Bueno, bendito sea Dios, otra vida salvada. Salvando vidas, Benny Angelo Fundaciona. Recuerde que si quiere aportar aquí para este joven, llame a los teléfonos que están abajo de la pantalla. La adopción. Y si quieren adoptar, aquí hay dos bebecitos también. ¿Los chicos de ayer se los llevaron? Estos dos chiquitos están para entregar en adopción. Están en la veterinaria. ¿Están todos castrados? Todos castraditos. Estos bebés también muy lindos para entregar en adopción, son hermanitos. ¿Y este chiquito? ¿No, es un cliente? Él es un clientecito. También se están recuperando. Estamos en la hora del almuerzo. Llegamos en la hora del almuerzo aquí a la clínica, pero muy felices, gracias a Dios, pues tenemos la esperanza de vida, de darles una mejor oportunidad a estos angelitos. Y don Max, que es el anfitrión aquí de todos los pacientes, y otro paciente aquí. Otro cliente. Es de aquel que trae. Que nos vemos. Ah, y otro papá. ¿Está enfermito? Sí, te lo llevo ahí. Ah. Hola, nenesito. ¿Cómo se llama esta raza? Ay, Dios mío. Un bull terrier. Max. Max. Ah, tranquilo, papito. Tranquilo, mi amor. No es que ya son clientes. Y un bull terrier que están en la clínica. Bueno. Se hacen la historia de la clínica. Así que, Barito. Barito ya tiene mejor calidad de vida. Y vivirá 30 años. Me imagino.